Los jueces del Tribunal Superior Electoral recomendaron a los candidatos presidenciales bajar el tono de la campaña proselitista y utilizar un lenguaje en el que prime el respeto. Espanazo Ceballos está en la sede de la Suprema Corte de Justicia y desde allí nos cuenta. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Miembros del Tribunal Superior Electoral sostienen que los políticos deben de tener un tono civilizado, un discurso positivo, moderado y elevado para evitar el irrespeto. Dicen que estamos en el tiempo ideal ya que es tiempo de cuaresma. El tono político de todos los candidatos adapte al periodo que estamos viviendo y que sea una campaña en un tono civilizado que contribuya a elevar el nivel de educación de este pueblo dominicano que ha dado demostración también de civismo. Que la sociedad aspira a un discurso más moderado y un discurso más elevado en lo que es de gestión de la política. Es preocupante realmente el debate que está muy desnaturalizado, es preocupante. Consideran que un tono agresivo no contribuye en nada a un clima de paz electoral. Esto es todo de mi parte, ahora retorno con ustedes a los estudios. Gracias.